Hola, bienvenidos a este breve tutorial en el cual vamos a ver cómo crear nuestra cuenta en Canva. Para eso vamos a ir a la página web canva.com. Debajo del video les dejo el enlace y nos vamos a encontrar con esta ventana que dice inicia sesión en tu cuenta o regístrate. En este caso nosotros vamos a registrarnos porque supuestamente no tenemos una cuenta creada. Nos permite registrarnos con una cuenta de Google o con nuestra cuenta de Facebook. Esto es muy práctico siempre y cuando en el mismo ordenador, en la misma computadora, tengamos abierta siempre nuestra cuenta de Facebook. Y no nos olvidemos porque si una vez le digo ingresar con Facebook y otra vez con Google, voy a crear dos cuentas. Entonces prestemos mucha atención. Lo mejor que yo sugiero es regístrate con tu correo electrónico. Canva nos va a dar una versión gratuita con la cual se puede hacer casi todo lo que vamos a explicar en el curso. ¿Sí? Bueno, nos pide, como ven ustedes, que coloquemos nuestro nombre y apellido, un correo electrónico y una contraseña. Eso es todo. Y con eso ya hacemos clic acá. Yo ahora no lo voy a crear porque ya tengo dos cuentas creadas en Canva. ¿Sí? Entonces, así de fácil es y guardar en una libreta el lugar bien seguro con qué correo electrónico y con qué contraseña nos inscribimos por si en algún momento tenemos que entrar desde otra computadora o desde el celular. Porque Canva sirve para todo tipo de dispositivos. Vamos a ir acá al inicio para hacer una breve recorrida de qué es Canva. Canva es este programa para hacer diseños. Esto lo pueden recorrer tranquilamente. Tiene muchísimas alternativas y nos ayuda con ideas y sugerencias que nos van a inspirar para nuestras propuestas. Tenemos, como les decía, un Canva gratis. ¿Sí? Una cuenta que va a ser gratis de por vida con miles de plantillas, fotos y fuentes. Luego hay una cuenta pro y que es paga y nos permite más archivos de audios, más videos, más fuentes, la posibilidad de subir nuestras propias fuentes y un Canva para empresas. También, cuando vamos a planes, podemos ver que hay una cuenta para educación y una cuenta para ONGs, para organizaciones de la sociedad civil que son gratuitas, pero tienen muchas más prestaciones como la cuenta pro. ¿Sí? Entonces, si somos docentes, si tenemos un correo institucional, no sirve con uno de Gmail o de Hotmail o de Yahoo, sino con uno que sea arroba el nombre de nuestra institución educativa, podemos abrir una cuenta educativa o el de una ONG también con un correo institucional y la ONG tiene que estar registrada. Si no, igual con la cuenta gratis vamos a poder hacer maravillas en las piezas de diseño. Eso es todo. Los invito ahora a crearse su cuenta de Canva para poder comenzar con nuestro curso. Saludos, Natalia.